Con más de medio siglo de experiencia en la provincia, Peugeot se ha convertido en una de las marcas de referencia para los almerienses. Peugeot Almería, situado en carretera de Granada 72, es el concesionario por excelencia de la marca en la provincia. Estas instalaciones, renovadas para convertirlas en un espacio acogedor y lleno de luz, cuentan con vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero en exposición, siendo el único concesionario de la provincia perteneciente al propio fabricante. Peugeot Almería cuenta con servicio de posventa que incluye ofertas de mantenimiento como lavado de coche, puesta a punto, carrocería o servicio Peugeot rápido. El concesionario, además, inauguró nuevas instalaciones en Roquetas de Mar, ubicadas en carretera de Alicum, con más de 2.000 metros cuadrados al servicio de los clientes de Peugeot. ¡Gracias!